¡Hola, hola! ¿Alguien me ve? A ver, manden mensajitos y me ven, para poder dar mi mensaje especial. ¡Hola, hola! ¿Alguien me ve? Manden algo. Un hola. Una carita. Oh, ¿cómo se dice? ¡Ah, ya! ¡Hola! Gina, Constanza y Jimena. ¡Hola, hola! Oigan, pues estoy muy emocionado porque, como ya saben, hoy es el Evolution Day. Es un día muy especial, pero también muy misterioso porque no tengo idea de dónde estoy. Solo sé que llevo un buen rato en carretera. Y les daría pistas, pero ahorita no alcanzo a ver ninguna. Entonces, cuando vea una pista, les digo, ¿vale? Porque yo no sé dónde estoy. Este, también quiero invitarlos a que escuchen mi playlist, Solo Pop, en Spotify. Porque ahorita yo tengo el control de esa playlist. Y en realidad es una... Todas esas canciones que puse son canciones que me gustan muchísimo. Entonces, si quieren saber lo que hay adentro de mi cabecita a veces, escuchen la playlist completita, ¿vale? Y, pues nada, estoy muy emocionado. Tengo muchas ganas ya de convivir con ustedes, de ver a algunas de ustedes. Es muy bonito poder hacerlo el día que sale tu disco. Y, pues, ya sé que varias de ustedes ya lo escucharon. A ver, ¿quién ya lo escuchó? Creo que está un poco retrasado. ¿Tú eres el señor? Sí. Hola, Mari Torres. Híjole, a ver, a ver, ya, les puedo decir una pista. ¿Están listas para la pista? Veo una rueda de la fortuna gigante. Esa es una pista hasta para mí. Uy, dice... ¿Qué canción nos dedicas del disco? Creo que hay muchas canciones del disco que les puedo dedicar. A todas. Pero en lo personal, si me preguntan, a mí me gusta muchísimo uno mismo. No sé, siento que es una canción... Dice cosas muy bonitas. Y creo que realmente es bonito tener en tu disco una canción que habla acerca de cómo la música puede unir a la gente. Y eso es muy, muy bonito. Y también dime. Entonces díganme. Gracias por sus mensajes. Qué bonitas, qué bonitas. Y este... Ah, ya llevo mucho tiempo en una camioneta. Llevo mucho rato aquí. Pero está padre. Está raro, ¿eh? Porque... Me faltan mis cuatro amigos. Los extraño. Ah, y entonces además de que... Este... Aunque solamente vaya a estar en un lugar con un... Con todos ustedes. Saben que voy a estar en los otros lugares también al mismo tiempo. Porque mi corazón viaja. Miren, vamos muy rápido. Por eso no me puedo bajar a mostrarles dónde voy. Porque si me bajó, me pegó muy fuerte. Y... A ver, mándenme un mensaje. ¿Quién ya está escuchando la playlist de Spotify? Solo pop. De Alonso. Y díganme cuál es su canción favorita de mi playlist. De ahí todas son mis favoritas. A ver, Valeria Espinosa dice... Puebla. ¡Ey! Hola. Perdón, se fue la conexión. Les digo que no sé dónde estoy. Ni siquiera el celular sabía dónde estaba. Les decía que Valeria Espinosa dice... Solo mandó. Puebla. ¿Será acaso? Canelita Villalpando te mando un beso. Muchos besos. Este... A ver, ya nos detuvimos. Para que no se vaya el internet de nuevo. A ver, les voy a mostrar la carretera. ¿De qué? ¿Se los enseño? ¡Ay! Sí. ¿Dónde se fue? Ah, ya. Regresó, regresó. ¡Muy bien! ¿Saben qué está tirando el internet? ¿Saben qué está tirando el internet? El poder del Evolution Day. ¿Cuál es su canción favorita? Hasta ahorita. Error perfecto. Es muy buena. ¿Qué más quieren que les cuente? ¿Cuándo fue? Ah, pues ayer. Justo antes de... De subirnos al avión otra vez. Nos salió que ya se habían descarado nuestras canciones del disco. De nuestra preventa. Y estuvo muy, muy cool. Porque lo escuchamos yo creo como unas tres veces seguido. Y luego llegamos y en la camioneta seguíamos escuchándolo. Reina Guadalupe dice peligrosa. Es buena. ¿Peligrosa o Judd Roper? Y... Este... Pues nada. Ya quiero verlas. Para darles su disco. Para tomar una foto con ustedes. Darles un beso. Florencia Ortiz dice... Cuéntanos cómo te sientes. Me siento muy, muy emocionado. Muy... Estoy nervioso. Estoy nervioso porque ya sabemos que sí les gustan las canciones. Pero... No sé. Como que da nervios estar solito. Y no sé. Presentarles un nuevo disco siempre da nervios. Pero creo que está padre. Es una emoción grande. Y... Creo que los nervios con los que me despierto cada día son con los del 21 de mayo. Que vamos a estar ahí en Arena Ciudad de México. Me da muchos nervios pensar en eso. Mucha emoción. Pero... Híjole. Ya lo estamos preparando, ¿eh? Por cierto. Para que no se lo puedan perder. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Y... ¿En dónde estás? Dicen. En medio de una carretera. Rumbo a algún lugar. Es que no sé. Es que no sé. Jazmín está en la escuela. Aún está en la escuela. Este... Bueno, aquí adentro no tanto, pero hace un poquito de calor. Esa es otra pista, creo. ¿Cómo te sientes sin Joss? Alan, Freddy y Alan. Me siento como... No sé. Está muy silenciosa la camioneta. Eso nunca es así. Siempre hay demasiado ruido. Mucha música, muchos gritos, mucha risa. Y ahorita no hay nada. Silencio puro. Es que estoy leyendo preguntas, pero casi no preguntan. No preguntan cositas. Este... Mi canción favorita del nuevo disco. Todas. No podría decir una sola. Ya ven que yo soy muy... De baladas. Pero también esta vez me gustaron muchísimo... Best Bad Move. Me gustó mucho... Uno mismo, como ya les dije. Shakespeare y Serenatas. Me encanta. Mucho, mucho. Hola, Andrea Chávez. Y... Este... Pues ya. Creo que estamos a muy poquito de llegar, ¿eh? A muy poquito de llegar. Y en cuanto llegue, les voy a mandar una foto. Para que sepan dónde estoy. ¿Vale? Y... Para saludarlas. Abrazarlas. Besarlas. Y tomarme una foto con ustedes. Y... Escuchen el playlist. Porque todavía queda un rato. De mi playlist. El playlist de Alonso. Solo pop en Spotify. ¿Vale? Lo escuchan. No se lo pierdan. Les mando muchos besos. Las quiero muchísimo. Y... Este... Pues a toda la gente que estuve escribiendo. Les mando un besote. A toda la gente que estuvo viendo. Espero verlas muy pronto. Espero les haya encantado el disco de Evolution. Y ya tengan el suyo. Y nos vemos... A toda la gente que pueda este 21 de mayo. En la Arena Ciudad de México. Para cantar el Evolution Tour. Con ustedes. ¿Vale? Chao, velas. Bye. Chao. Chao.